Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que anden todos muy bien. Acá vamos a preparar un poco de bizcocho para darle a nuestras aves. Esta es la manera como yo los preparo, espero que les sirva. Acá tengo dos kilos de bizcocho, la marca que ustedes puedan conseguir. Ok, se le agrega por kilo 10 gramos de probiótico, 20 gramos de calcio, 5 gramos de antimicótico, 5 gramos de vitamínico y 5 gramos de aminoácidos por kilo. Acá tenemos dos kilos, entonces eso lo duplicamos. A esto le vamos a agregar, yo le agrego albúmina al 10% y le agrego coco rallado a un 5%. En dos kilos, unos 100 gramos de coco rallado, porque abarca mucho. Con eso estaría bien. Bueno, ahora lo revolvemos. Lo revolvemos bien revuelto. Y bueno, este bizcocho yo se lo doy en época de reposo, dos veces por semana en lengueteros. Y en época de cría va todos los días. Si los padres están con pichones, van todos los días. Lo bueno de acostumbrarlos y educarlos en este tipo de alimentación, con este tipo de bizcocho en lengueteros, es que si nosotros necesitamos medicar o dar algún antibiótico o algún vitamínico, se lo podemos hacer a través del bizcocho. Lo agregamos en el bizcocho, en los lengueteros y bueno, es una forma útil y realmente muy efectiva para poder aplicarlo y dárselo a nuestras aves. Espero que les sirva. Les mando un gran abrazo. Gracias.